Questions with the verb to be. Preguntas con el verbo ser o estar. Questions with the verb to be. He is your friend. Él es tu amigo. He is your friend. This is an affirmative sentence. How do we make it a question? ¿Cómo la transformamos en una pregunta? Pay attention, presta atención. Is, goes first. Is, va de primero. The verb goes first. El verbo va de primero. So the question is. Is he your friend? Así que la pregunta es. Is he your friend? ¿Es él tu amigo? Is he your friend? Now we have short answers. Ahora aquí tenemos respuestas cortas. Yes, he is. Sí, lo es. No, he isn't. No, no lo es. Listen again. Is he your friend? Yes, he is. ¿Es él tu amigo? Sí, sí lo es. ¿Es él tu amigo? No, no lo es. ¿Es él tu amigo? No, no lo es. She is in the United States. Ella está en los Estados Unidos. She's in the United States. This is an affirmative sentence. How do we make it a question? ¿Cómo la transformamos en pregunta? Remember, the verb goes first. Acuérdate que el verbo va de primero. Is she in the United States? Is she in the United States? ¿Está ella en los Estados Unidos? Is she in the United States? The short answers are... Las respuestas cortas son... Yes, she is. Sí, lo está. No, she isn't. No, no lo está. Listen again. Is she in the United States? Yes, she is. ¿Está ella en los Estados Unidos? Sí, lo está. Is she in the United States? No, she isn't. ¿Está ella en los Estados Unidos? No, no lo está. They are secretaries. Ellas son secretarias. Yes, they are secretaries. This is an affirmative sentence. Esta es una oración afirmativa. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? The verb goes first. The verb goes first. The verb goes first. The verb goes first. Acuérdate. El verbo va del primero. So, the question is... So, the question is... Are... They... Secretaries? Are they secretaries? ¿Son ellas secretarias? Are they secretaries? The short answers... Las respuestas cortas. Yes, they are. Sí, lo son. No, they aren't. No, no son. So, listen again. Are they secretaries? Yes, they are. ¿Son ellas secretarias? Sí, sí lo son. Are they secretaries? No, they aren't. ¿Son ellas secretarias? No, no lo son. You are single. Tú eres soltero. You are single. This is an affirmative sentence. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? The verb goes first. Como tú ya sabes, el verbo va del primero. So, the question is... Are... You... Single. ¿Eres tú soltero? Are you single? The short answers... Las respuestas cortas. Yes, I am. Sí, lo soy. No, I'm not. No, no lo soy. Now, remember... If the question is with you in singular... The answer is with... I'm. Acuérdate que si la pregunta es con you en singular... La respuesta va a ser con I. So, are you single? Yes, I am. ¿Eres tú soltero? Sí, lo soy. Are you single? No, I'm not. An important rule. Una regla importante. An important rule. No. Short affirmative answers. No contractions. Cuando es una respuesta corta, afirmativa, no usamos contracciones. Here we have a short affirmative answer. Aquí tenemos una respuesta corta, afirmativa. So, we cannot use contractions. Así que, no podemos usar contracciones. Yes, there is incorrect. Si dices, yes, there, está incorrecto. Las contracciones son para respuestas completas, no para respuestas cortas. Entonces, aquí, lo correcto es decir, yes, they are. Yes, I am. This is a short affirmative answer. Esta es una respuesta corta, afirmativa. Según la regla, no podemos usar contracciones en una respuesta corta, afirmativa. Así que, si dices, yes, I am, está incorrecto. La forma correcta es, yes, I am. La forma correcta es, yes, I am.